¡Suscríbete al canal! La temporada 2023 del pastel de zanahoria, un programa hecho con mucho cariño por este canal para ustedes donde hablamos de libros y la invitada de hoy es una invitada de lujo, estoy muy contenta que esté con nosotros, Natalia Baeza Contreras. ¿Cómo estás? Muy bien Edith, muchas gracias por la invitación y que bien estar abriendo esta nueva temporada del pastel de zanahoria. Un año súper especial para ti, estás asumiendo un desafío muy bonito, la Dirección de Extensión y Cultura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Nosotros hemos sido testigos acá en el canal y a través de otras instancias como consumidores también de arte, de cultura, de belleza, en un escenario que es súper importante que es la UCSC. ¿Cómo asumes este desafío, Natalia? Es un desafío tremendo. De hecho, bueno, estoy asumiendo, ya pronto voy a cumplir un mes, asumí el 27 de febrero la Dirección de la Extensión Cultural y Universitaria de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y lo asumo con todos los desafíos que comprende el trabajo cultural y la extensión universitaria, tanto para la comunidad, ¿cierto?, de la universidad como nuestra comunidad externa, ¿cierto?, que es aquí la comunidad penquista. Así que con harto ánimo de ir trabajando por diversas aristas de la cultura y que la gente se sienta conquistada también con nuestra parrilla programática que vamos a tener mes a mes. Tú eres licenciada en historia, magistra en historia, doctora también en historia. ¿En qué momento? Bueno, la historia está muy vinculada con el arte, con la belleza, pero ¿en qué momento como que se cruza en tu camino ya la gestión cultural? Porque lo que vas a hacer en este momento es full gestión cultural. Sí. Si bien, claro, yo soy una, yo digo soy la directora de cultura, pero historiadora, mi camino a la gestión cultural se empieza a enlazar fuertemente desde el año 2018. Si bien antes estaba trabajando mucho más en temas informales en la gestión cultural, anexo a lo que era mi vida más académica, pero en el 2018 se formaliza esta gestión cultural cuando me hago cargo, me dan el cargo también del Museo de Arte Religioso, que antes lo tenía en la Universidad Católica, y estoy ahí gestionando el museo durante cinco años. Y ahí me enfrenté al terreno del conocimiento cultural que uno va aprendiendo en los años de estudio, ¿cierto? Y aterrizarlo y a generar una gestión en el museo que creo que se realizó de manera súper favorable porque el museo se visibilizó también en la ciudad de Concepción, la parrilla que hicimos de actividades generó mucho interés en la misma población, en los estudiantes, en público general. Entonces, sin duda, el trabajar en el mundo de la cultura, enfrentarme acá al trabajo de museo, fue un importante desafío, pero una tremenda experiencia para enfrentar nuevos escenarios. Es súper interesante, a propósito de escenario, se transformó, había muchas actividades culturales ahí mismo en el museo, y creo que es bien interesante, ¿ah? Está en el centro, uno pasa muchas veces por fuera, pero tú entras ahí como que viajas un poquito en el tiempo. Sí, de hecho, yo creo que eso fue uno de los puntos interesantes, fue trabajar con el museo, pero pensando qué es lo que quiere recibir la persona que visita el museo, porque la gente que entra al museo visitaba por curiosidad, porque no conocía, o porque vio un cartel que decía museo, y es un pasar por el tiempo, porque el museo en ese entonces estaba con piezas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y lo positivo que también desarrollamos en el museo, que fue un legado que le dejamos al Museo de Arte Religioso, que ahora está a cargo del arzobispado, es que obtuvimos fondos del Ministerio de las Culturas, que es el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, y desarrollamos la habilitación de un depósito de conservación, lo que también impulsa a que los objetos que están ahí en exposición tengan también su proceso de conservación preventiva, para que en el tiempo esos mismos objetos los podamos seguir viendo, y también tanto en vitrina como trabajos prácticos. Qué bien, eso es clave para un museo, súper importante. Bueno, tú tienes una experiencia súper rica a través de tu historial como estudiante, porque si bien eres ex alumna de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tienes un alma también por ahí en Valparaíso, acá en la Universidad de Concepción, eso enriquece muchísimo la mirada que uno puede tener sobre lo diverso y lo rica que es la cultura. ¿Cómo vas a trabajar esa misma diversidad desde la Universidad Católica? Sí, es bastante curioso mi camino por las universidades, pero sabes que siempre lo quise, no quedarme como una escuela de formación, y creo que eso me ayudó mucho a tener una perspectiva de cómo vemos la cultura y la historia en diversas ciudades. Y la fortuna de estar en Valparaíso, que tenemos una cultura, tradición, una historia tan particular, y fue un aprendizaje tremendo. Año 2011 estoy hablando cuando estuve por ahí, y lo que también vivo acá en Concepción es poder realizar un trabajo cultural, lo que lo han manifestado en otras ocasiones con las personas del equipo, lo más democrática posible, una cultura también muy diversa, en la que tengamos un trabajo cultural, no tan solo que nos concentremos en el teatro, la danza, la música, que es algo que está muy consolidado en la dirección, sino que también la cultura en la dirección, desde mis aprendizajes que he tenido en estos lugares, que podamos desarrollar el conocimiento de la cultura. Nosotros vamos a aprender también de la cultura, tener talleres culturales, que nos vengan a hablar, por ejemplo, de la cultura de Concepción, el patrimonio cultural en Chile, o el patrimonio cultural acá, la ciudad de Concepción. Generar identidad también. Generar ciertas identidades, y por sobre todo, que nos comprendamos que la cultura es un aprendizaje, y son experiencias constantes. Natalia, hubo un cambio súper importante y grande, cuando, no sé si tú te acuerdas, cuando todo el ámbito cultural de la universidad se movía acá en el centro, donde actualmente está el arzobispao. Yo lo recuerdo muy bien, porque recuerdo haber trabajado con Julio Muñoz, haber ido a ver un montón de obras, incluso actuado ahí en el aula magna, un paso por el teatro, muy, muy, muy rápido. Todo se movía acá, en la época en que Gloria Varela estaba a cargo de extensión. Después, se cambia a este teatro muy bello, que está en San Andrés, pero está un poquito lejos. Ahí hay un desafío, yo me imagino, a ver, no es tan lejos, pero sí es diferente a tener un escenario en pleno centro de la ciudad. ¿Cómo van a abarcar también ese desafío de mover al público hacia la universidad? Sí, yo creo que ese fue uno de los desafíos tremendos que también enfrentó la señora Gloria Varela, que desde el 2014 se traslada a todo esto. Y ese ha sido el desafío constante, porque, claro, al estar en el centro, te vas consolidando mucho más fácil, estás en el centro, la gente llega más rápido, lo que es vivir y trabajar en el centro es muy diferente. Entonces, nuestro desafío también es acercarnos mucho más a nuestra universidad, al público, a la gente que vive a los alrededores de la universidad, e ir conquistando las personas que no quieren trasladarse a la universidad con actividades que sean mucho más atractivas, que entusiasmen, que tomar, ¿cierto?, la locomoción y caminar por la pasarela va a ser un agrado, porque te vas a encontrar con una gran actividad cultural. Es la idea. Ahora también contamos con espacios súper cómodos en la universidad, porque si son las actividades fuera de tu horario laboral y vas en vehículo, te puedes estacionar, tenemos espacio para que te puedas estacionar. Y si bien la locomoción te deja a unas cuadras de la U, no es tanto. Yo creo que también es esa práctica que tenemos que ir soltando algunas ideas de otros espacios y ir consumiendo cultura también universitaria, que estamos entregando también nosotros para la comunidad. Así que ahí tenemos ese desafío que ha sido súper complejo. Sí, por supuesto. Ese es el trabajo con la comunidad externa. Ustedes, ya vamos a hablar de eso, tienen también una agenda muy interesante que hace con los colegios, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los mismos estudiantes? ¿Cómo es el vínculo? Tú eres joven, saliste hace poco de la universidad. ¿Cómo vas a tratar de unir este mundo, este mundo de cultura, que es extensión, que trabaja con él afuera, con la comunidad, con la ciudad, también con los estudiantes que están ahí al lado, ¿no? Y de repente no ven las obras o lo que se está haciendo en cultura de la universidad. Sí. Yo creo que eso también me sirve mucho el haber sido ex estudiante de la universidad. Salí el año 2010, Edith, no sé si será hace poco. Así que igual eso es bueno porque, pero yo creo que esa experiencia que te da el ser ex estudiante, es como uno sabe lo que quiere la UU, qué queremos los estudiantes. Entonces esa conexión ha sido, me sirve mucho también a mí para mi gestión en cultura y porque hay algo que no abandono, es que yo sigo haciendo clases. Ah, está igual vinculada. Entonces esa conexión que tengo con los estudiantes es única. Entonces ahí yo también me conecto con sus gustos, qué les gusta de cultura, yo también les pregunto. Veo los estudiantes que van a nuestro centro de extensión cultural y yo converso con ellos, les pregunto, oye, ¿qué te gustaría? Y hay una conversación porque para mí es súper relevante que nuestros estudiantes se vean, ¿cierto? Y que estén en nuestra dirección cultural, que participen de las actividades, que se sientan parte de ellos. Así que la conexión con ellos es esencial. O sea, no te puedes quedar encerrado en tu oficina. Tienes que estar ahí con ellos, salir, caminar por la universidad, conversar. Es un trabajo terreno. Excelente. Y el 2010 sí, es súper poco. Lo vamos a dejar ahí. Según yo, súper poco. Oye, hablemos de libros. Este es un programa de libros, bueno, de cultura en general, pero la Universidad Católica también ha hecho ediciones súper bonitas. Yo esto que tú nos traes, conozco algunos. El Castillo Isidora, Iván Valeria, es un gran libro con mucha identidad también de acá de la zona del carbón. Cuéntanos cómo es este trabajo que ustedes realizan con distintos escritores de aquí. Sí, sabes que este trabajo es maravilloso. Y la dirección de cultura hace dos años atrás no tenía las ediciones también dentro de su orgánica. Y ya desde el año pasado, ediciones de la UCSC pertenece también a la dirección de cultura, lo que me parece genial, porque lo que se ha trabajado acá también es una línea de divulgación, que muchas veces nos hace falta en las universidades, ¿cierto? Porque tenemos nuestros libros académicos, nuestros papers académicos. Claro. Pero la línea de divulgación del conocimiento, desde el Castillo de Isidora, que te habla la vida de Isidora Goyenechea, desde la literatura, de conocer también tu historia local, desde la línea literaria es un acierto de lo que está trabajando en ediciones de la universidad. Cualquiera puede, o sea, ¿cómo es el proceso de presentar un libro, por ejemplo, si alguien quiere escribir, se tiene que postular? ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, el autor de Iván Valeria del Castillo de Isidora, él se acercó. Se conocieron por las ferias que hay de libros. Ah, sí, participa constantemente en el libro. Pero también hay protocolos, por ejemplo, si un académico o alguien externo de la universidad quiere, puede enviar un correo o puede ingresar a la página de ediciones de la Universidad Católica. Nosotros estamos fortaleciendo también las redes de Instagram, donde vamos a tener ahí entregada una batería de información para que sea una alternativa muy positiva publicar tu libro desde algo académico o algo de divulgación en ediciones de la UCSC. También llega gente, oh, disculpa, gente también que tiene proyectos o fondos que ellos han obtenido. Pero son libros que han tenido mucho sentido. Por ejemplo, Don Ivita es un libro que habla de la donación de órganos. Y también te acerca también a la población infantil, a los niños y niñas. Que de eso de alguna manera vas entregando conciencia desde pequeño y pequeña la importancia de la donación de órganos. Y también Voces de la Madre Tierra. Este es un libro que también se genera con un trabajo muy de la zona, de trabajar también con gente de acá, de ilustraciones de acá de la zona, de acá de Concepción. Imprimir acá también en la ciudad de Concepción no es algo que se esté realizando en otra ciudad. Entonces es un trabajo local que es difícil, ¿cierto? Todas las editoriales saben lo complicado que es trabajar en ello. Y este libro es maravilloso porque también tiene el audio relato. Tiene los códigos QR y puedes también escuchar ahí el audio relato con imágenes, o sea, la imagen de YouTube. Entonces, esto es una de unas tareas geniales que tenemos como dirección de cultura, el trabajar en conjunto con ediciones y también divulgar la cultura y el conocimiento también de nuestra historia local que se está generando con estos textos. Natalia, ¿la Universidad Católica también es teatro, es música? Cuéntanos cómo se viene la parrilla para los próximos meses. Sí, mira, de teatro tenemos la formación de nuevos públicos, que es el que nos acerca a nuestro público de enseñanza básica media, donde es un programa de diversas obras de teatro que iniciamos con Quijote en abril, donde se da la obra de teatro y tienen una mediación también con los actores y se logra un aprendizaje diferente también de la expectación y de ver la obra. También vamos a tener obras de teatro infantil los días sábados, iniciamos el 15 de abril con la compañía El Teatro El Rostro. Bueno, y vamos a estar con cazadores de fábulas y todo lo que es comprar entradas, por ejemplo, para el teatro infantil es de cultura, es de la página de la universidad, puedes comprar ahí la entrada y participas, ¿cierto?, de este teatro infantil a un costo que es muy, muy bueno. Hoy están los tres chanchitos en cartelera. Yo, no sé, por lo menos me atrevería a decir 20 años, 20 años que los tres chanchitos siempre han estado en la cartelera del teatro infantil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y es precioso. Y gusta mucho, y gusta mucho. Y sabes que también hablando de música, danza, en abril vamos a celebrar no tan solo el mes del libro, sino también el mes de la danza. Y vamos a tener una semana completa de actividades que se pueden enterar también en nuestras redes sociales, por Instagram que es cultura, UCSC, y ahí pueden enterarse de la parrilla. Natalia trajo un montón de libros que tenemos por acá para comentar sus gustos literarios. Así que nos vamos a separar, Natalia, un ratito muy cortito, y volvemos con más pastel de zanahoria porque se viene el cuestionario. Primer cuestionario del año. ¿Estás lista? ¿Sí? Excelente. ¿Estoy lista? Vamos y volvemos. Vuelve a lo natural con Emporio Naturellia, donde encontrarás la mayor variedad de alimentos saludables, veganos, sin gluten, keto, sin azúcar, además cosmética natural y productos de cuidado personal, aceites, harinas, endulzantes, vitaminas, suplementos, proteínas, congelados, aroma, terapia y mucho más. Visítanos en Freire 1049 Concepción o en www.naturellia.cl Elige natural. Elige Naturellia. Ya está disponible el pago en línea de tu permiso de circulación 2023 en nuestra página web www.sanpedrodelapaz.cl donde también puedes trasladar tu permiso a nuestra ciudad. Si deseas hacerlo de manera presencial, puedes acercarte a la Dirección de Tránsito Municipal ubicada en Avenida Laguna Grande 115 Boulevard San Pedro del Valle o en los puntos de pago ubicados en el estacionamiento del Supermercado Versluis, Supermercado Santa Isabel Lomas Coloradas y el Salón Municipal ubicado en los Acacios 43 Vía San Pedro. Permisos de circulación San Pedro de la Paz 2023. Con tu permiso de circulación, avanzamos juntos. Supermercado Versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-1003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Versluis, siempre preocupado de ti. Estamos de regreso en Pastel de Zanahoria en Canal 9 BioBio Televisión con Natalia Baeza, directora de Extensión y Cultura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya Natalia, cuestionario del Pastel de Zanahoria, que queremos conocer tus gustos literarios, porque nos encanta llevarnos muchas referencias, títulos para poder leer. Primera pregunta, odiosa, lo sé, pero si tuvieses que elegir un escritor o algún escritor, alguien que te guste mucho, ¿a quién eliges? Esa es una pregunta súper difícil, porque uno tiene diversos gustos, pero yo no pude abandonar un autor que me encanta, que se despega un poquito del lado literario, el género literario que es más filósofo, que es Paul Ricoeur. Él es un francés, que trabaja temas de historia, verdad, memoria, que me conquistó hace muchos años, en el 2011, cuando empecé a ser mi magíster, me acuerdo, en Valparaíso, y me abrió un mundo de cómo cuestionar y analizar la sociedad en el transcurso de los procesos históricos. Y él, en este libro que te voy a pasar, es uno de los textos que se abre, que es Historia y Verdad, de Paul Ricoeur, que lo recomiendo, no tan solo para la gente que uno pueda tener gusto solo de historia y filosofía, sino que nos hace un acercamiento a cuestionar las verdades en esta vida cotidiana en la que nos enfrentamos, ¿cierto?, todos los días. Es interesante porque él trae la historia, la filosofía más clásica y habla como siempre de estar vinculándola con el hoy, ¿no?, como con irlo actualizando, ya, ok, tenemos este discurso de grandes filósofos, pero ¿cómo lo traemos al presente? Eso es súper interesante. Sí, y ese es el trabajo que me gusta mucho que él realiza, ya que cuando nosotros estudiamos estas disciplinas como filosofía o historia, tenemos que también tener estos encuentros con el presente, con el hoy, como bien manifiestas. Entonces, el trabajo hermenéutico que realiza Paul Riquier y ese cuestionamiento que nos hace al que estamos leyendo, al lector, es súper interesante, así que yo lo recomiendo si quieren tener una reflexión de la verdad, de la historia, pero Paul Riquier, uno de los autores, pero súper recomendados en ese tema. Natalia, ¿cuál sería tu Biblia en la literatura, tu libro así de cabecera, al que recurres regularmente? Es que yo tengo uno favorito, que es de mi época de colegio, de básica, que es Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Y trajiste esta edición, además, que es tan linda. Ya, ¿te gusta Cien años de soledad? Me encanta, y cuando salgan esas versiones ilustradas que sacaron, que yo quiero toda la colección, porque es maravillosa, porque cuando yo lo leí en el colegio, es solo el libro, ¿cierto? Y es un gran libro. Y es un libro denso, pero cuando ya te encuentras con estas maravillosas imágenes y de alguna u otra manera es lo que tú pensabas y lo ves en esta imagen ilustrada, es genial. Hay mucho de Macondo en nuestros días, ¿no? Sí, y esto cotidiano, esto que lo vemos. Yo tengo algo que lo trabajo mucho en mis investigaciones en historia, que es la vida cotidiana. Este presente, este hoy, que está tan dinámico y que muchas veces lo dejamos pasar y después nos encontramos con él. Y Cien años de soledad es uno de mis libros, es mi libro favorito, no lo puedo sacar de ahí. Y la versión ilustrada es recomendadísima, sobre todo para público más joven, cuando muchas veces no quieren leer, porque es solo letras, ¿cierto? Y todo es muy visual. Esto visual es maravilloso, y aparte de que García Márquez, con su aporte literario, el realismo mágico, nos hace ahí empezar a pensar más, ¿cierto?, en sus letras. Es interesante esto que dijiste de la cotidianidad. ¿Eso está presente también en tu vida? ¿Ese tipo de detalles, no dejar pasar como esas cosas cotidianas, que se pueden volver súper rutinarias? Sí, lo cotidiano, y pasa desde las lecturas que empezaron con Ciencias de Soledad y después se tornan algo mucho más académico, como leer a Paul Riquel. Y en mis investigaciones y en lo que es, es prestar atención a esta vida diaria tan acelerada que muchas veces tenemos, ¿cierto? Pero que de alguna u otra manera tu vida cotidiana está marcando procesos históricos que no nos estamos dando cuenta. Entonces, desde ahí voy investigando. Interesante. Flechazo literario. ¿Con qué libro te enamoraste de la literatura? Mira, yo tuve un flechazo literario y tuve también, aparte de Gabriel García Márquez, con Ciencias de Soledad, fue Crónica de una Muerta Anunciada. Y sigo con la misma línea de... Es que me encanta Gabriel García Márquez, debo decirlo. Y Crónica de una Muerta Anunciada, también, debo dar las gracias a mi profesora de colegio de lenguaje. Nómbrala nomás, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Sí, mi profesora de básica era Ruth Loarte, me acuerdo ella, mis profesoras de básica del colegio San Gabriel Arcángel de Los Ángeles. Sí, yo soy de Los Ángeles. Muy bien. Y también a mis profesores de enseñanza media del colegio San Rafael, porque les agradezco esta diversidad de lecturas que nos daban a nosotros en el colegio. Y no sé si porque yo soy humanista y me devoraba los libros leyéndolos, pero Crónica de una Muerta Anunciada, genial. Es un libro que tú lo estás leyendo y ya sabes lo que está pasando, porque te lo van relatando de la primera página, pero vas viendo su desarrollo. Es un libro recomendadísimo y espero que los profesores aún lo sigan dando de lectura, porque de alguna u otra manera vemos cómo se va desarrollando una historia de otra manera. Claro. No con el fin, ¿cierto? En la última página, sino que en la primera. Exacto. Es como el gran spoiler de todos los spoilers y sin embargo no te lo arruina en lo absoluto. Así es. La lectura es muy loco lo que hace García Márquez. Ya, vamos avanzando. La poesía. ¿Te gusta la poesía? Sí. ¿Algún poema favorito? Me gusta la poesía y qué buena pregunta porque si tenemos nuestros poetas, pero a mí me conquista mucho Mario Benedetti. ¡Ah! Aquí está. Mario Benedetti. De hecho, ese libro lo tengo hace años, hace muchos años, época también de colegio. Conozco a Benedetti desde el colegio, enseñanza media. Me encanta su pluma, Hagamos un trato, es mi poema favorito y si tú te fijas, Benedetti también es súper cotidiano en lo que es su relato de la vida. Y Hagamos un trato, o sea, es una relación tan compenetrada, tan de que si somos compañeros, cierto, en la vida, Hagamos un trato, entonces, es un poema que... ¿Te acuerdas dónde está acá? En ese libro no estoy segura si está, porque salí tan rápido hoy de mi hogar que tomé el de Mario Benedetti, pero no estoy segura si estaba ahí. Ya, pero igual podrías leer un pedacito del que tú quieras, del que elijas, del que salga, de lo que sea, un verso, lo que sea de Benedetti. Sería un regalo para nosotros acá en el pastel. Nos encanta cuando nos hacen ese guiño a la literatura. Ya. Dale nomás, elige tú uno y lee un verso chiquitito. Ya, vamos a leer entonces pronósticos de Mario Benedetti y del inventario 3 de las poesías de Mario Benedetti. Dice, pronósticos, no quiero hacer pronósticos sobre mí mismo, prefiero hacerlos sobre mis apariencias. Los pronósticos sobre mí mismo son pálidos, mordientes e inseguros. En cambio, a las primeras apariencias consigo doblegarlas, meterlas en un brete, llevarlas al espejo. En los pronósticos sobre mí mismo, sobre el erro, como las peras, pero en las apariencias me reencuentro de a poco y se convierten en algo de mí mismo. Gracias, Natalia. Hay ahí un pedacito. Las palabras ahí de Mario Benedetti. Qué bello. Ya, películas. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. No soy una súper entendida en el cine, eso soy muy honesta, pero tengo películas favoritas, muy de Hollywood también, como más de cinearte. De hecho, sigo ahí mucho cinearte. Claro, pero sin discriminar la taquilla, la industria. No, hay que conocer todo. ¿Alguna película basada en un libro que te haya sorprendido, que te haya gustado, que te haya dicho esto que dos? Bueno, nosotros estamos súper conscientes de que son dos géneros totalmente distintos y que siempre es una adaptación, pero de pronto es como wow, me lo imaginé así. Sí, la verdad es que es subterra. Subterra lo leí también hace tantos años atrás y cuando me enfrenté con la película también en mi adolescencia y ver subterra y también que nos toma de alguna otra manera porque es algo tan local y sentí esa representación que no se alejaba tanto del texto, que muchas veces nos pasa que vemos películas, ¿cierto?, que son de un libro y quedamos con ese gusto de que creo que se alejó. Acá con subterra no me pasó, por lo menos a mí, ver, ¿cierto?, lo que es el trasfondo de la mina, ¿cierto?, el cifrón del diablo, de lo que es el tema laboral, el maltrato, de hecho, laboral, las horas de trabajo, lo que sufría la gente en la pulpería, de la división y la segregación social, creo que un excelente trabajo que se logró cinematográficamente en subterra. Una tremenda producción, es verdad. La última pregunta del cuestionario, Natalia, ¿lugar favorito o cómo te gustan las condiciones así favoritas para leer? Sí, yo súper clásica, mi lugar favorito es en mi casa, tranquila, en mi pieza, en la noche donde logro mayor concentración, así que ese es mi lugar favorito y porque logro concentrarme, admiro a la gente que pone en otros espacios que hay ruido, a mí me gusta más la tranquilidad para estar pendiente de la lectura. Natalia Baeza, gracias por venir al Pastel de Zanahoria, mucho éxito en todo lo que se viene en relación al desarrollo de la Dirección Extensión y Cultural de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es un gran desafío, así que felicidades y mucho éxito. Muchas gracias Edith, me encanta el programa, así que te deseo la mayor de los éxitos de esta nueva temporada, muchas gracias. Gracias, nosotros nos reencontramos la próxima semana con más libros y más Pastel de Zanahoria acá en Canal 9 Bio Bio Televisión, que estén súper bien, chau chau. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria 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 Pastel de Zanahoria